La vicepresidenta informó que una cantidad de personas se trasladan a los diferentes departamentos a visitar a sus familiares o algún destino turístico del país, organizándose diversas actividades recreativas para esta Semana Patria y que todos los nicaragüenses puedan disfrutar con todas las medidas de cuidado y protección. Sabemos que ha sido un éxito para los emprendedores turísticos esta semana, porque sabemos que una cantidad de espacios recreativos en los distintos balnearios en los municipios están llenos y hoy a punto de llenarse con vacacionistas, con hermanos y hermanas que están viajando a pasar unos días algunos, otros días otros, pero bueno, reuniéndonos en familia a celebrar juntos estos días de patria en el corazón, patria bendita, estos días de bendición con patria en el corazón. Comunicó que durante este sábado la Antorcha de la Libertad se estará recibiendo en el Santuario Nacional de la Hacienda San Jacinto. Asimismo, mencionó que el comandante Daniel Ortega también recibirá la Antorcha en la capital durante este fin de semana. Estará siendo recibida en el Santuario Nacional de San Jacinto. Allí estarán muchachos, muchachas, con la Antorcha, rindiendo honores a los héroes de San Jacinto, a los héroes nacionales, al general José Dolores Estrada, a Andrés Castro, a nuestros héroes. Esos héroes nacionales que están representados con ese espíritu digno de defensa de nuestra soberanía nacional, allí en el Santuario Sagrario del Doísmo Nacional, en San Jacinto, mañana por la tarde. Mencionó que esta próxima semana iniciará la entrega de los paquetes alimenticios solidarios que mes a mes se hacen llegar hasta los hogares de más de 55.000 familias en todo el país. Comunicó que autoridades de ENACAL informaron que el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en San Juan del Sur lleva un avance del 30%. Esta obra beneficiará a 4.394 hogares. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.